¿Cómo hace pa' que el pelo haga así? He podido abrirlo, menos más. Ahora sí, a bebé. ¡Qué fresquita! ¿Cómo piensas que está hecho este anuncio? ¿Cómo crees que lo ha hecho? Vale, creo... Creo que este lo sé. ¿No te has preguntado nunca cómo graban los anuncios en la televisión? ¿Por qué hay cosas que flotan en el aire como si nada? ¿Qué hay veces que aparece un pelo ahí volando así? ¡Ahhh! Pues quédate en este vídeo porque lo vamos a averiguar. Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a averiguar cómo hacen pa' que el pelo haga así. Un mono verde. Lo hacen con la ayuda de un mono verde. Bueno, no se llama así, pero... Pero es una manera de decirlo. Tiene que estar tapando la luz. El agua. Ahora me he dado cuenta. Está justo aquí enfrente, ¿sabes? Ya que he cogido el agua, aprovecho y veo agua. No se abre esto. Espérate. Espérate que no se abre. ¡Se abrió! Es por de abrirlo. Menos más. Ahora sí. ¡Abrebé! ¡Qué fresquita! Acabamos de ver que un mono de color verde... No es un mono, pero es una persona vestida de verde. Lo vamos a llamar mono. Con un palo de color verde también. No va. De color verde hace así. Y entonces hace que el pelo, mágicamente, vuele. Vale. ¿Cómo piensas que está hecho este anuncio? ¿Cómo crees que lo ha hecho? ¿Con un croma detrás? ¿O realmente está en la montaña? Que me extraña. Me extraña que haya alguien que se vaya a la montaña a grabar un anuncio. ¿Con el frío que hace? ¿Los objetos que han aparecido son reales? ¿O son hechos con ordenador? Porque hoy en día, con tanta tecnología y tantos efectos y avances y demás. Que lo que tiene, por ejemplo, en la mano es real o es mentira. Déjamelo en los comentarios. Es real. Mira, 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 mira. Si ya empezamos a poner comida en el vídeo, vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Es que claro, pueden pasar dos cosas. La primera, que sea todo por ordenador y no se estén temando. O que el chocolate sea de verdad, que lo estén derritiendo y que el otro sea ordenador. Vale. ¿Hemos acertado? ¿Pero hemos acertado o cómo va la cosa? Mejorado la calidad de Pichu, como estás viendo. Ahora estoy grabando con mi cámara de fotos. Que por fin la he podido conectar al ordenador. Y ahora puedo grabar más vídeos tranquilamente. Y así tener que montar aquí el chiringuito. Y tener que poner un foco aquí, un foco allá. Y así tener que hacer tantas tonterías. Así es que esto va muy bien. El hecho de tener un pedazo de escritorio. Porque como yo soy tan alta, necesito una mesa alta. Entonces, pues claro. Pero no me lo pongas otra vez. Vale, creo. Creo que este lo sé. Hay cámaras. Vale. Una al lado de la otra. Una al lado de la otra. Justo al lado. Una y luego otra. 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 Si no me equivoco. Lo que pasa es que cada una hace una foto. Es como una ráfaga de fotos en la misma cámara. Pero en vez de una, pues en todas. Cada foto es el fotograma que sale en el anuncio. Si no me equivoco, creo que es así. Vale. ¿Lo ves? Es lo que he dicho yo. Está alrededor. Cámaras. Vale. Es lo que he dicho yo. Es lo que he dicho yo.